¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Afuera! ¡Ey! ¡Ya tenemos frente! ¡Aquilación Bosteña! ¡Viste! 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 ¡Ya , ya! ¡Buena, buena! ¡Me saco, me saco! ¡Voy fuera! ¡No tiren, no tiren! ¿Listos? ¿Listos? Ok, atentos todos Comienzan 3, 2, 1 ¡Juego! ¡Aguas, aguas! Ahí van a estar, en los conos Te cuidado aquí, ahí, te cuidado en la esquina Aquí a la derecha, güey ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡El todo cubo! ¡Jornal! ¡Viva, ahí arriba! ¡El todo cubo! ¡No se ve que el todo cubo! Voy a cruzar, paso Hay que cruzar, hay que cruzar, hay que cruzar aquí también, güey Ahí, sí, por aquí nos pueden salir ¡Vas, vas, vas! ¡Aquí van el pasillo, campeón! ¡El pasillo de atrás de ti! Sí, voy, voy, voy Mira, cuide ahí, cuide ahí ¡Sí, voy fuera, voy fuera! ¡Venga! ¡Voy fuera, voy fuera! ¡Voy fuera, voy fuera! ¡Afuera! ¡Ánimo! ¡Échale! ¡Ánimo! ¡Va, de plano así, nomás, no avisan! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Ya está tirándote ahí! ¡De ahí arriba, güey! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, güey! ¡Arriba, rodo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah, ok! ¡Onde, Alex! ¡Dónde lo ves, David? ¿Dónde lo ves? Hasta el fondo ¿Dónde? A ver, déjate, reviso No traes, no te reventó No te reventó Arriba ¿Dónde los ves? ¿Dónde los ves? Aquí, a mil 12, güey No pueden avanzar, güey ¿Vamos a avanzar? Al cuarto, pero al cuarto Al siguiente cuarto hay que avanzar en cantidades, exacto ¿Impulso de estupidez? ¿Impulso de estupidez? ¿Disparando? ¿Impulso de estupidez? En 3, 2, 1, vámonos ¡Abre el dos! ¡Ya, ya, ya! ¿Me pegó? No, a ti no ¿No? ¿No? ¡Arre! ¡Órale! ¡Ya! ¡Va fuera! ¡Va fuera! ¡Va fuera! ¡Ánimo! ¡Va fuera! ¡Ya salte! ¡Ya no te pegamos! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, carnal! ¡No te vamos a pegar! Vienes tranquilo, vente, vente ¡Vente, vente, vente! ¡No te vamos a pegar! 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 ¡Ahí voy! ¡Va para dentro! ¡Paco! ¡Dale, dale! Ya no! Ya no! Ya no! No! Los de aquí son de nosotros Rojo! Donde esta? Igual? Allá yo creo que hay uno en el fondo rojo Cuidado! Hay uno en el fondo rojo No los veo! Ah! Chido! No los veo! 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 Aquí tenemos uno en esta casa enseguida! Allá al fondo! Allá abajo! Allá afuera! Si le pegué! Si le pegué! Si le pegué! Vamos de acá! Vamos atrás! Avanza Griffin! Por allá! Apoya! Impulso de estupidez a los 3! No los veo! Yo los veo! Ahí hay uno en frente! Ahí hay uno en frente de la siguiente casa! Impulso de estupidez wey! Fuera! 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 Le pegué! Le pegué! Va afuera! Va afuera el de abajo! El de abajo ya va afuera! Vamos a avanzar Griffin! Gente! Gente! Fuera! Perdón! Agua! 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 Chécala! Chécala! Somos compas weyes! Te pegué! Te pego! Te pego! Te pego! Onde? Un chaleco! Se paso de bebé! Ah! Si en la panza! Si! Somos compas rojos! Ten cuidado! ¿Dónde lo ves Griffin? Adelante mis 12! Ya lo vi! Está allá arriba en la casa! Ir allá wey! Te estoy tirando! Vayan! 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 Está arriba en la esquina David! Allá atrás arriba wey! El lado derecho! Va bueno! Va muerto! Va muerto! Va muerto! Vayan! Vayan! No! Va muerto! Retegate la pierna! Ahí está wey! Abajo! Atrás! Va! A ver por él! Tírales! 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 A ver! Tírales! Agarren! Tírales! Somos rojos! Somos rojos! ¡Ya! Venga! ¡Ven! 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 La venganza! ¡Rojo! Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Limpio! ¡Limpio, bien! Limpio, bien! Limpio rojo, limpio bien! Vamos a buscar, yo tambien creo que se me cayo alguno Este es el picado bien bonito wey, impulso de estupidez y lanzamos Esta es la puta rara Esta no se quien sea, todos lo dejamos aqui Buena cabrona Buena wey asi era Impulso de estupidez Venga pinche griffin te la rifaste perro